El mundo raro de Pac-Man Hoy presentamos El bosque escanfriante Que no disfrutes Ah, todos mis amigos Os me dicen que Voy a un forest Escalofriante Bate un forest escalofriante Pac-Man Bállate a un bosque escalofriante Pac-Man Y yo no voy a ir ¿Quieres que vaya? ¡Sí! Ay Está bien, está bien Voy a ir Ok Esto no se va a poner Bien escalofriante ¿Qué fue eso? ¿Quién eres tú? Soy los más escalofriantes del mundo Ay, eso no me da miedo Así pues te voy a atacar Está fácil ¡Piu, piu, 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 piu Piu ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Oh, hay un tiempo A ver qué dice Sí Y termina el tiempo Vas A ser a la normalidad A tu bosque normal ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Oye, Blanquita, ¿no se cita? ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero ver el tiempo. ¡Ah, no! ¡Ah, se está acabando! ¡Ay, falta un poquito para acogerlo! Entonces voy a esperar dos horas. ¿Dos horas más tarde? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¿Te rindes? ¡Sí! ¡Ay, tengo que pelear con más! ¡Ay, ¿quién eres tú? ¡Soy Topomonte! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, esto es un bosque escalofriante y me da miedo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja! ¿Puedes vencerme? ¡Ah, ya está muerto! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! ¿Cuánto falta? ¡Uy! ¡Falta poquito! ¡Sólo un enemigo más y ya ha terminé! ¡Ah! 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 ¡Pfff! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Soy el rey de los Yoshis! ¡También de los escraafiantes bosques! ¡Y llegaste a tiempo! ¡Porque te voy a retar! ¡Ah! ¡Puapuapu! ¡Pfff! ¡Últimas palabras! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Pam! ¡Pam! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Me dio miedo ese... ese... Tienes que ver el otro espistorio que va a ir al otro día! ¡Una cosa más! ¿Te ha gustado? ¡Gracias! ¡Like y comenta! ¡Adiós!